Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Repostería Creativa y hoy les traigo una receta deliciosa. Vamos a elaborar unas tartas de nuez. Te invito a que te quedes en el canal, así que ¡comenzamos! Te invito a que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Gracias! Para elaborar las bases de las tartas vamos a necesitar dos piezas de huevo. 180 gramos de mantequilla 1 cucharada de extracto de vainilla 200 gramos de azúcar refinada 217 gramos de harina de trigo Para la base de tartas vamos a utilizar moldes del número 8, aproximadamente salen 15 piezas O bien puedes utilizar esta medida que es del número 10 y aproximadamente salen 6 piezas Comenzamos con la elaboración de la base para tartas. Agregamos la vainilla en las piezas de huevo Vamos a cremar la mantequilla con ayuda de la batidora a velocidad media Puedes utilizar una batidora manual sin ningún problema Batimos aproximadamente por un minuto Incorporamos el azúcar poco a poco y continuamos batiendo Batimos por aproximadamente un minuto, minuto y medio o bien hasta que la mantequilla duplique Su tamaño Agregamos las piezas de huevo de una en una y continuamos integrando Batimos hasta integrar Adicionalmente vamos a incorporar los polvos poco a poco Una vez que terminamos de agregar los polvos y se empieza a compactar la mezcla Vamos a retirar la batidora y vamos a integrar los ingredientes manualmente Integramos hasta que la mezcla esté suave y tersa Esta es la consistencia que debe de tener, no se pega en las manos y la masa es suave A continuación vamos a pesar bolitas de 52 gramos Y aproximadamente nos van a salir entre 15 y 16 bolitas Con ayuda de nuestras manos colocamos la bolita en la base para tartas Acomodamos super bien tratando de que con la yema del dedo pulgar Comencemos a acomodar las orillas en el borde Así de esta manera Vamos a darle un poco de profundidad a la tarta para que le quepa super bien el relleno Nos ayudamos con los polgares Este es el procedimiento que vamos a realizar En cada una de las bases de tartas ¡Gracias! 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 Una vez que ya tenemos todas las bases de tartas elaboradas Lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente 30 minutos Para la elaboración del relleno vamos a necesitar los siguientes ingredientes ¡Gracias! Una taza y media de miel maple La marca es la de tu preferencia 4 piezas de huevo Una cucharada de extracto de vainilla 100 gramos de nuez en trozo 100 gramos de nuez para decorar En el vaso de la licuadora agregamos Las piezas de huevo El extracto de vainilla Las nueces en trozo La miel maple Con ayuda de una palita raspamos las paredes del bol Vamos a batir hasta que se integren los ingredientes No nos tiene que quedar tan trituradas las nueces Es solamente integrar los ingredientes Así es como nos tiene que quedar la mezcla A continuación vamos a agregar la mezcla en un bowl Y con ayuda de una taza medidora nos vamos a ayudar para agregar la mezcla a la base de tartas Te recomiendo no llenar la base de tartas al tope Dejar como aproximadamente medio centímetro Para que al momento de trasladarlas al horno no se te vaya a derramar el relleno A continuación generosamente vamos a agregar La nuez en trozo que habíamos reservado ¡Gracias! ¡Gracias! una vez armadas las tartas las vamos a llevar a hornear a 160 grados por aproximadamente de 20 a 25 minutos te recomiendo que no te pases el tiempo ya que se va a comenzar a caramelizar el relleno y va a quedar un poco duro entonces es muy importante que cheques tu tiempo una vez dicho esto bueno aquí se ven como salen las tartitas se inflan un poco del centro pero conforme se van enfriando va a ir bajando tengo que confesar que están deliciosas y bueno amigos los invito a que se suscriban y apoyen al canal para seguir subiendo más videos y tips de repostería y recuerda que la creatividad está en ti recuerda que hay una campanita para que te lleguen más notificaciones de mis nuevos videos gracias gracias gracias